3, 2, 1, ya! 3, 2, 1, ya! 324 a central, adelante, me lo tengo de nuevo, nos unimos a la persecución de Siguera, cerca de la aguja de Atlántica, a todas las unidades, unidad 324, persiguiendo un Siguera plateado, cerca de la aguja de Atlántica, 324 a central, perseguimos un Diablo plateado, cerca de la aguja de Atlántica, aviso para todas las unidades, unidad 324, persiguiendo un Diablo plateado, cerca de la aguja de Atlántica, 325 a central, unidad 353, adelante, lo veo, nos unimos a la persecución de Siguera, por el edificio de EA, 10-4 316 a central, adelante, unidad 316, ahí viene! 316 a central, nos unimos a la persecución de Siguera, en el paseo marítimo, a todas las unidades, unidad 313, persiguiendo un Siguera plateado, en el paseo marítimo, 316 a central, recomendamos bloquear la carretera, unidad 313, tiene permiso para bloquear la carretera, 316 a central, adelante, unidad 316, he perdido el contacto con el sospechoso, 10-4 223 a central, adelante, unidad 223, carretera plateada, cerca del túnel S, 10-4, lo tengo de nuevo, nos unimos a la persecución de Siguera, o a más de 180 217 a central, adelante, unidad 217, solicitamos permiso para bloquear la carretera, unidad 217, tiene permiso para bloquear la carretera, 217 a central, unidad 217, adelante, he perdido el contacto con el sospechoso, 10-4, 324 a central, adelante, unidad 324, carretera bloqueada, cerca de los canales, 10-4, 324 a central, unidad 324, el sospechoso me ha despistado, unidad 324, 10-4, 223 a central, perseguimos un diablo plateado en el túnel S, va a más de 160, 353 a central, adelante, unidad 353, no puedo mantenerme a su lado, lo estoy perdiendo, unidad 353, 10-4 324 a central, adelante, unidad 324, tenemos un código 4 aquí, 10-4, 353 a central, perseguimos un diablo plateado en los canales, va a más de 180, aviso para todas las unidades, unidad 353, persiguiendo un diablo plateado, 223 a central, adelante, unidad 253, 223, lo tengo de nuevo, nos unimos a la persecución del S, va a más de 160, 10-4, 353 a central, adelante, unidad 353, sospechoso me ha despistado, unidad 353, 10-4, 217 a central, adelante, unidad 217, ahí viene, nos unimos a la persecución del S, va a más de 120, unidad 34, 224 a central, cerca del acueducto, a todas las unidades, unidad 324, persiguiendo un diablo plateado, cerca del acueducto, 224 a central, adelante, unidad 324, no puedo mantenerme a su lado, lo estoy perdiendo, unidad 324, 10-4, 316 a central, adelante, bloqueo de carretera instalado, 224 a central, adelante, unidad 243, 219, a central, adelante, unidad 333, 219, a central, adelante, unidad 355,